Empezó a colocar el tablero de OSB, en este caso es de 11,1 milímetros, lo mínimo, siempre recuerden que es de 11,1 y bueno, se está avanzando con el emplacado, ayer se hizo también el primer cordón de sellado, me preguntaban que es esto, no es silicona, es sellador de poliuretano, no es la silicona neutra ni acética, es un sellador de poliuretano, es el primer cordón. El anclaje, como quedó mejor dicho, el anclaje químico, en este caso, si recuerdan de videos anteriores, este es el anclaje SHTT14 y este es la varilla roscada de Fischer, al igual que el taco químico, es también de Fischer. Básicamente es este producto, que son dos componentes, se inyectan adentro del agujero y se coloca después esa varilla roscada. Una vez que seca, se aprieta y queda terminado el anclaje químico, acá faltan colocar todavía algunos tornillos hexagonales, pero básicamente es así como se hace el anclaje químico. Ahora les dejo también un videito de cómo se sometean los agujeros para alinear todo el polvillo antes de colocar el producto. Bueno, esto es básicamente para rigidizar la estructura, después lleva otros accesorios más adentro, cruces de San Andrés y demás, pero básicamente es para rigidizar y no queda así, también me preguntaban cómo quedaba, no, después acá arriba va una barrera de agua y viento y la placa EPS con la base COVAT y la malla de fibra de vidrio. Los vanos van recuadrados también con placa OSB y placa de cemento después, todo sellado y con base COVAT también. Seguimos, recuerden, como les decía, 11,1 para muros, en el techo va a ir 15 milímetros de espesor y en el entrepiso son OSB de 18 milímetros. Eso se calcula en función del cálculo estructural. Ya se terminó el emplacado de todos los muros exteriores. Ahora se está continuando con el techo. También se está haciendo este segundo cordón de sellador con sellador de poliuretano. Bueno, si se acuerdan, en el video anterior les mostré cómo se selló el cordón ahí en la estructura. Y bueno, ahora se lo aplica este segundo ya con la placa. Y bueno, avanzando con el techo, se viene también la barrera hidrófuga, que es esto. Ya van a ver cuando estáis colocada que esta barrera va sobre el OSB. Vamos avanzando con la cubierta. En este caso ya se colocó la barrera de agua y viento, marca Barbieri, las alfajías y el perfil de 100 en 0,9. Después acá arriba va la chapa atornillada. Bueno, y la canaleta que va allá, canaleta oculta, con las bajadas que va una por acá y otra bajada por allá. Así que bueno, se sigue avanzando. Obviamente falta después la colocación de la lana de vidrio, que en este caso va a ser de 100 milímetros para completar el alto de la cámara. Y se sigue avanzando después con las cingerías perimetrales. Se está colocando la chapa de este techo, que es la última que faltaba. Se colocó la canaleta, como les decía en el video anterior, a los que preguntaban, es una canaleta. Básicamente es una U, ya tiene la pendiente, la misma canaleta. Y después lo que se hace es esto, que es la barrera de agua y viento. Lo cortamos, lo solapamos sobre esta ala de la canaleta. Esto va, obviamente, atornillado acá y sellado. Pasa la barrera de agua y viento por delante y después pasa la placa también por delante de la canaleta. Esta pestaña vino así porque se mandó a pegar toda en masa la pieza sellada con estaño. Entonces, para que no se doble, se le hizo esa pestaña, para que tenga más resistencia. Pero es simplemente por eso. Ahora después lo que se hace es aplastarla y atornillarla. Y bueno, como les decía recién, se hace ese trabajo. Después, acá está el otro embudo. Ven acá que tiene esta zorapa que avanza sobre el perfil, que es la cadera del techo. Bueno, y ahí el otro embudo. Así que bueno, lana de vidrio de 100 milímetros en este caso. Esta es lana de vidrio fieltro liviano para el techo. Así que bueno, se sigue avanzando todas las babetas. En este caso son estas dos piezas, que es esta L, ven acá, que va contra el muro de carga donde nace el techo. Esto se corta la barrera de agua y viento para que quede solapada sobre la cingería. Se atornilla. Y esta es la cingería del lateral, que va, bueno, obviamente va por debajo de esta. Y bueno, lo mismo, se solapa, se atornilla. Y después, abajo de esta cingería va el compriban, esta goma. Se pone acá para que quede sellado. Después esta goma tiene brea. Con el calor se pega a la chapa. Así que bueno, seguimos.